Desde el sur nos vamos ahora a la autopista norte con Omar Hernández. Omar, muy buenas noches. ¿Y cuántos carros han entrado por este importante corredor vial? Hola, Alina. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues son 3.000 vehículos los que han ingresado por este corredor vial de la capital colombiana. Un buen balance que han entregado las autoridades en el inicio de esta medida del pico y placa regional. Nosotros estuvimos toda la tarde en este punto donde dialogamos con algunos conductores quienes decidieron parquear antes de que iniciara esta medida donde las autoridades contamos cinco puntos de control de la policía durante este recorrido desde la entrada de Bogotá hasta aquí hasta el puente de la 170 donde nos encontramos en este momento. Veamos el informe. Algunos conductores tuvieron que esperar por varias horas para poder ingresar a Bogotá y no ser multados tras la entrada en vigencia del pico y placa regional. Le tocó esperar para no pasar y salvarse tal vez de una fuerte multa que le daría las autoridades, ¿no? Sí, señor, sí. ¿Tenían premura para llegar a Bogotá? Sí, tenían que llegar ahorita a las 5. Le tocó esperar para no pasar y salvarse de una fuerte sanción, ¿no? Sí, señor. Vengo de Los Llanos y pregunté en el peaje anterior y me dieron la información falsa. Me dieron que estaban en ese momento entrando los impares y eran los para los que estaban entrando. Para las autoridades, la medida es efectiva. Este tipo de restricciones mejoran las condiciones de movilidad en los accesos. Hoy tenemos unas condiciones de 40 a 45 kilómetros por hora ingresando un flujo alto medio a Bogotá y nos ha mostrado que la medida es efectiva hasta el momento y que nos ha ayudado a redistribuir obviamente el ingreso a la ciudad. Esta medida regirá de ahora en adelante en los festivos. Lina y televidentes, pues los controles van a continuar por parte de las autoridades. Recordemos que el plan réctor no solamente termina hoy, sino también en parte de la mañana. Los dejo con las imágenes de lo que es la autopista norte, el ingreso hacia la capital del país por este corredor vial. Omar Alejandro Hernández, RTBC Noticias Conectados 2400.